El biciclosista Carlos Mario Oquendo, medallista olímpico en Londres 2012, inspira a centenares de jóvenes paisas a seguir sus pedalazos. Esta gente que le pone el alma a las cosas y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En el barrio de Belén, en el occidente de Medellín, fue construida esta pista de bicicloss para formar campeones. Como el medallista olímpico Carlos Mario Oquendo, quien aparte de ser uno de los más expertos biciclosistas del mundo, también dirige la fundación social BMX Más Humano. Fue después de los olímpicos que el social BMX como tal se consolidó y ha sido de eso que estamos en este furor y estamos aportando a los demás deportistas. Campeones del mañana, es uno de los programas de la fundación de Oquendo. Aportarle a los deportistas de bajos recursos para que estos puedan pensar en que pueden mirar el deporte del bicicloss como una forma de vivir. Hace siete meses John Alexander Mosquera vino desde Urabá a probar suerte y aquí encontró apoyo. Desde el casco hasta la bicicleta le han sido proporcionados. Me dio la licencia que cuesta mucho y Oquendo me ha arreglado la cicla y que me ha estado siempre colaborándome. La meta de John Alexander es llegar a los olímpicos de Río 2016, por eso pone toda el alma a sus entrenamientos. Si usted no tiene buen físico, no puede trabajar muy bien la técnica. Además de apoyar a deportistas de escasos recursos, la fundación cuenta con programas educativos de masificación y ambiental. Carlos Oquendo es ejemplo de coraje, con sudor y dolor dio gloria a Colombia en los pasados Juegos Olímpicos de Londres. Sus triunfos son inspiración para estos jovencitos que sueñan con representar al país y pintar de oro, plata y bronce la historia deportiva colombiana.